y aquí tenemos todo aquí hoy en una nueva tecnoidea que espero que os guste esta tecnoidea consiste en un invertidor de redstone como estáis viendo aquí que casi todo el mundo lo ha usado para hacer mapas como veis pero ahora mismo sin redstone con mínimo estos cuatro comandos es decir crea ésta este invertidor ha sido creado por mí lo inventé yo 100% no vi ningún vídeo ni nada y probando probando al final lo conseguí y por si están viendo este vídeo que les robó vi les mando un saludo y espero que lo utilicen en alguna cosa o que les sirva para algo pues vamos con una explicación para para crear el invertidor se necesitará como mínimo en estos cuatro comandos primero un bloque de comandos normal impulso otro iterativo o de repetición otro en cadena y otro en repetición para empezar necesitaremos crear un scoreboard dummy o sea que tú añades puntos con el nombre que tú quieras seguidamente crearemos un comando repetición siempre activo y iterativo que de un punto a cualquier jugador que tú quieras a el scoreboard creado anteriormente y en un bloque en cadena conectado con el anterior le das se me coló detectas cuando lo que tú quieras como por ejemplo ahora detectas cualquier slender man que se llame killer creeper y cuando lo detecta le da un le da score 2 al jugador pues lo que hace este comando es detectar cuando sea score 1 o sea cuando no esté killer creeper detectará no lo detectará y solo le da un punto del anterior comando y cuando detecte que haya un punto se simulará un globo que se llame bobby craft y acordaros siempre activo y iterativo y ahora vamos con los ejemplos como primer ejemplo tenemos este cerdo que se llama dislike pues lo que ocurre es que cuando lo matas aparece otro hay un texto que dice enhorabuena ahora ya no te deslikes en tu vídeo aquí tienes tu recompensa y te da un diamante pues para crearlo necesitarás primero crear un scoreboard con el nombre que tú quieras igual que antes luego haces lo mismo que antes un punto y en el bloque de cadena detectas cuando hay un cerdo que se llama dislike y cuando lo haya te da punto 2 como veréis scoreboard object display si debar invertidor 1 pues como veis ahora hay un punto pero cuando lo matamos se pone rápido el a1 y ya está y estos son los comandos del final que puedes poner cuantos quieras aquí he puesto cuando detecte que hay .1 salta un tellraw que dice enhorabuena has conseguido ahora ya no tienes dislikes y eso y otro que te de un diamante y aquí es solo cuando detecta que no hay cerdo se sumone a otro cerdo con el nombre dislike y por eso y pasamos con el invertidor 2 este segundo truco está avanzado más para minijuegos o tipo servidores y lo que hará es cuando lanzas bolas de nieve y matas al mob como veréis cuando te quedas sin se resetea y esto tantas veces como quieras así y con es un sistema fácil de hacer y ahora os lo enseñaré los comandos principales son lo mismo aquí crearemos un scoreboard objectus ad invertidor 2 y que sea dume como veréis ahora mismo cuando aquí otra vez te da un punto y aquí detectará otra cosa le dará a cualquier jugador que tenga en el inventario una snowball una bola de nieve le dará .2 pero si veis cuando me quedo sin sale el 1 ahora lo veréis más claro veis ahora que no tiene poder de nieve se sale un 1 pero cuando tenga sale 2 y eso es lo que hace detectar pues con este comando cuando haya 1 el scoreboard invertidor 2 le dará a cualquier jugador que tenga 1 snowball 16 y aquí no es nada fuera este es otro comando que ve anteriormente pues este es el ejemplo 2 pasamos al ejemplo 3 como ejemplo 3 tenemos algo ya mas raro que ver y el truco esta en detectar los bloques que tu pisas y cuando uno detecte el bloque que tu pisas como ahora te te pega el principio y sirve para parkour o para zonas donde solo haya un bloque donde estes pisando y no puedas pisar cualquier otro como veis cualquier otro que pise como por ejemplo aquí pongo granito mismo pongo granito y me detecta pues para el truco es el siguiente primero que haremos otra vez un invertidor dummy y seguidamente haremos este lo mismo de siempre y aquí detectaremos al jugador con un detect cuando abajo tenga un bloque de nether de este que detecta este bloque el oro y más por ejemplo aquí ponemos nether y cuando detecte le dará 2 1 puntuación 2 set display set display 3 lo veréis ahora testa el 2 también detecta el aire para que cuando saltes no ttp y aquí también detecta el bloque de oro que es el bloque que estás tú abajo y aquí detecta la shield anter del final para que no te mate pues cuando detecta te da un 2 pero cuando no detecta estos bloques te da te quita la puntuación 2 y te quedas con 1 espera que he pisado un bloque de comandos pues lo que hace es cuando detecta que tienes punto 1 te tepea al principio otra vez hace un tepea al jugador al principio y estos son para al final mierda aquí veis el truco cuando pisas un cuando pisas la silanter cuando detecta que tienes la silanter debajo hace un telrao que te dice like y seguidamente también te da un diamante y aquí te tepea aquí para que no detecte constantemente y te de mil diamantes espero que os haya gustado mucho el video y decir que esto todos estos comandos y el invertidor lo cree yo probando porque necesitaba un invertidor que no funcionase con redstone para los only one commands y al final conseguí crear esto y espero que os sirva de algo porque ya que es algo muy útil la verdad y lo intenté optimizar al máximo y como veis son 4 comandos de nada que puedes poner tan solo en un en un only one command y ya te sirve para mucho pues espero que os haya gustado mucho el video si queréis más dadle like suscribiros y como siempre hasta la próxima chau chau